Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 11 de, que hubiera pasado si Naruto era descendiente de Amura Otsutsuki y tenía a Kurama completo. Antes de empezar le mando un saludo a, Albert B, Joel Salvatierra, Dylan Arevalos, Zatiel de Valentín, Santi Palacios, Heison 14, Luz Zigueroa, Marcio Bagaso, Matías Gamer, Pablo Quiroga, El Friki, Minuto 26, Axel It, De Gregori, Mariano Olmos, David Uti, Jerez, Jut XD, Jeremías Alegre, Juan Pablo, Felipe Crespo, Uber Machaca, Gloria Bernal, Lorena de Simone, Mario Juan, Matías Vanguera, Son Lucas, Mortal Stun, Gianluca Naranjo, Guillermo Tapia, Ana Rosa, Gacha Max, Derlis Colquehuanca, Derlis 1050, Orlando Velázquez, Omar Fagoaga, Jeremy Lapo, Christopher García, Jeremy Lapo, Hace mucho frío, Josuar Hernán, Santi Ramírez, Eric Fanficción, Elilaco Ramírez, Marquín Pérez, Dark Dragon, Black Teorías, Sergio Guzmán, Kabuto El Pepe, Eren Geanger, Gonzalo Alonso, Shinikage Sama, Juan Daniel, Viviana Mendoza, Pizza con Piña, Gabriela Lanis, José Javier, Diego Valderas, Ian Acevedo, Adrián de la Cruz, Melody Uzumaki, De Erwin, Leidlarek, Álvaro José, Naruto Shippuden, Agente Spec, y Juan. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 11. Ya habían llegado a Konoha y estaban pasando por la puerta, se podían escuchar los murmullos de la gente al caminar por las calles, aunque la mayoría se debía a que la última Senju había regresado a la aldea todavía se escuchaban mensajes de odio hacia Naruto pero estaban disminuyendo, yo me retiro nos vemos en la tarde para ir al hospital y revises el estado de lee dijo Naruto y se dirigió al compuesto Yuga para visitar a Hinata, bueno muchacho una vez que me acomode iré al hospital también me informaron que tenías una reunión con el consejo que se pospuso por tu misión, mañana te quiero a primera hora en la sala del consejo para solucionar esa cuestión ya me está dando un dolor de cabeza de imaginar la voz de esos ancianos decrépitos dijo Tsunade y se dirigió a la torre Okage junto a Shizune y Hiraiya Naruto se despidió y se fue en busca de Hinata, ya era la tarde y Naruto se dirigía al hospital, toda la mañana se la pasó hablando con Hinata y ayudándola con su entrenamiento, los progresos de ella eran extraordinarios, ya había logrado crear un nuevo Juken más fluido perfecto para su elemento agua y ya podía hacer el Kaiten y las 64 palmas, también estaba demostrando un enorme interés por el ninjutsu médico que Naruto le daba libros y sus propios conocimientos para enseñarle e incluso Naruto le había sugerido que aprendiera ninjutsu del elemento agua que se lo estaba pensando, después de pasar una mañana agradable Naruto se dirigió al hospital y cuando llegó Tsunade ya estaba esperando junto a una Sakura que seguramente estaba por su Sasuke-kun, muchacho antes de ir por lee debemos pasar por Kakashi y Sasuke Uchiha que también se encuentran internados dijo Tsunade, por mi no hay problema dijo Naruto y comenzaron a caminar hacia la habitación de Sasuke, donde Naruto podía sentir la preocupación de Sakura al abrir la puerta Sasuke estaba en la camilla inconsciente debido a la paliza dada por Itachi que dejó en jutsu muy fuerte, Tsunade colocó su mano en la frente y comenzó a brillar verde y después de unos momentos Sasuke se despertó y levantó medio cuerpo con una cara inerte y sin expresión, Sakura se lanzó a abrazarlo y llorar en su hombro, algo que incomodó a Naruto porque Sasuke no demostraba ninguna expresión pero él sintió los sentimientos malvados que comenzaron a emerger incontrolablemente, la ira, la venganza, la soledad y también la vergüenza quizás por haber perdido ante su hermano estos sentimientos le estaban corrompiendo el alma a Sasuke muy rápidamente. El siguiente dijo Naruto y salió de la habitación seguido de Tsunade ya que para él solo importaba lee y su condición Tsunade visitó a Kakashi y lo Kuro ya que sufría mucho agotamiento de chakra y mental debido al genjutsu de Itachi, Kakashi te estás volviendo débil, que pasó con el aclamado genio de la anterior generación, te has debilitado mucho después de salir de ambu entrena más, dijo Tsunade después de eso pasaron a la habitación de lee donde estaba con gai sensei, Tsunade sama rápido revise a mi joven estudiante para que siga demostrando las llamas de la juventud dijo gai enérgicamente Tsunade le dijo a lee que se quitara su camisa y comenzó a revisarle la espalda con la palma mística y mirar su condición, seré muy clara contigo, debes agradecerle a Naruto ya que si no fuera por su oportuna ayuda en estos momento te estaría diciendo que dejaras de ser un ninja o podrías morir, tu brazo y pierna están casi completamente curados pero eso no te puedo decir de lo demás, tienes fragmentos de te pondría que tienes un 60% de salvación si te opero, quizás si estudio más sobre esto aumentaría un 5% a 8% más, pero la decisión depende de ti dijo Tsunade, te propongo otra forma de aumentar esa probabilidad aún más dijo Naruto, te escucho, que tienes en mente, dijo Tsunade, quizás ya te han dicho o no pero yo tengo el Keko y Genkai que me permite manipular los huesos de una manera inimaginable llamada el Jikotsun Yaku, y también puedo manipular los huesos de los demás pero en una cantidad mínima que no afectaría al cuerpo del enemigo, pero en este caso será algo beneficioso ya que son fragmentos diminutos los que se encuentran es su espina dorsal y manipulándolos yo podría extraerlos sin generar ninguna lesión ya que lo haría sin tocar nada, yo diría que esto aumentaría tus posibilidades a un 70%, lo demás dependería de la regeneración de su cuerpo dijo Naruto, Naruto no sabes cuanto te lo agradezco, con tu ayuda las llamas de la juventud nunca se acabaran y brillaran más fuerte, estaré en tus manos Naruto-kun dijo le levantando su pulgar, todo está decidido, mañana será mi coronación como nueva Okage y tendremos una reunión del consejo, por lo tanto llevaremos a cabo la operación en la tarde, espero que estés listo Naruto dijo Tsunade y salió de la habitación a cumplir más deberes como futura Okage Naruto después de charlar un tiempo con Lee se dirigió al compuesto Uzumaki a entrenar, ya que el entrenamiento es lo más importante del mundo ninja para superarse a uno mismo. Al día siguiente después de su entrenamiento matutino Naruto se dirigió a la torre Okage ya que hoy nombrarían a Tsunade como nueva Okage y toda la aldea debía asistir, cuando Naruto llegó se encontró a una enorme multitud que rodeaba a toda la torre, habían desde civiles hasta altos mandos y la gente más rica de toda la aldea, y ya que por razones obvias a Naruto no le gustaba la multitud, se sentó en la base de un árbol a esperar el acto, al instante la gente cerca de él se alejaron ya que la mayoría eran civiles, dejando un espacio despejado alrededor de su ubicación mientras escuchaba los susurros de la gente el bullicio se acabó debido a que Tsunade y los consejeros aparecieron en el techo de la torre, Tsunade llevaba el sombrero de Okage y se acercó a un podio que estaba en la orilla de la torre para que todos la pudieran ver. Aldeanos de Konoha, hoy yo Tsunade Senju me honra recibir el título de Okage, les prometo que guiaré esta nación a un futuro próspero y feliz, donde haya paz y seguridad, donde la voluntad de fuego de mi abuelo Asirama queme profundamente en los corazones de todas las personas grito Tsunade y toda la audiencia también grito de alegría y ovaciones después de que la reunión se acabaran, todas las personas retomaron su vida cotidiana mientras Naruto entró en la torre en dirección de la oficina de Tsunade, pero cuando estaba subiendo por las escaleras se encontró con Shikamaru, con dirección a su mismo destino, o Naruto también te han llamado que problemático, que querrán dijo Shikamaru, tendremos que averiguarlo dijo Naruto y los dos entraron en la oficina del Okage, donde estaba Tsunade en el escritorio y Shizune a su lado ya que ahora era su nueva secretaria, algo que le gustó a Naruto ya que la anterior lo odiaba claramente, pero además de ellas dos también se encontraban los Hounin encargados del examen Tsunin y también estaban Kakashi y Yasuma, hola a ustedes dos, hoy han sido llamados ya que se decidirá su ascenso en los rangos ninjas, primero será Shikamaru da un paso adelante dijo Tsunade y Shikamaru obedeció, la verdad es que no se los detalles, porque no estuve durante el examen y muchos piensan que nadie debe pasar debido a que el examen fue interrumpido por el ataque, pero he escuchado que el difunto tercero Kage, quedo bastante impresionado de tus habilidades de estratega y liderazgo, él quería promoverte a Tsunin y los examinadores piensan de igual manera, por lo tanto no hay objeción y espero que cumplas con todas las funciones que conlleva tu cargo, felicidades a partir de ahora eres un Tsunin Shikamaru Nara, tu decidirás si te quedas con tu grupo actual o serás reubicado, dijo Tsunade, que problemático, Okage Sama decido seguir con mi actual grupo dijo Shikamaru, entonces está decidido, no es requisito obligatorio que portes el chaleco verde de Tsunin si no quieres, dijo Tsunade pero Shikamaru decidió llevarlo puesto a partir de ahora dando una reverencia, ahora Tsunade y Naruto obedeció, como mencioné antes, la gente cree que no debería promover a nadie, pero tu caso también es especial, debido a demostraste méritos suficientes en el campo de batalla para ser promovido, ya que derrotaste a tu contrincante Nehiryuga un considerado prodigio y candidato seguro según la gente, y además de eso detuviste el ataque del Hinchuriki de la arena y Shukaku, salvando de una muerte segura a muchos en la aldea y quizás la total aniquilación de esta, algo que estoy muy agradecida ya que protegiste el tesoro de mi abuelo cuando más lo necesitaba, y yo refuto y aseguro personalmente tu ascenso ya que estuve presente viendo tus habilidades y destrezas como ninja al luchar y derrotar a Kabuto Yaku, si un gran espía y cómplice de Orochimaru alguien con el nivel de Kakashi ataque un Hounin, dijo Tsunade asombrando a los demás en la sala ya que no sabían nada de los detalles de la misión de Naruto junto a Hiraiya ya que era confidencial, por ende, yo Tsunade senju o Kage de la aldea te considero digno y suficientemente capaz de la aldea dijo ella dejando atónita a la gente, gracias o Kage sama dijo Naruto inclinándose en una reverencia, como dije antes puedes portar el chaleco estándar si quieres, y elegir si permaneces en tu grupo o no, que prefieres dijo Tsunade, personalmente decido no portar el chaleco debido a que tengo una mejor armadura bajó mi piel y lo único que lograría esa prenda es estorbar, y respecto a mi grupo decido ser retirado de él, ya que nunca he tenido buena relación con ellos en ningún momento y considero que hay favoritismo de parte de nuestro sensei Hounin hacia Sasuke Uchiha, desbalanceando la equidad y funcionalidad de cada uno ya que solamente se está centrando en un individuo egoístamente y no en su grupo total excluyendo a los demás miembros dijo Naruto asombrando a todos y dejando a Kakashi algo atónito. Bueno entonces esa es tu decisión a partir de ahora hagas misiones como refuerzo o apoyo cuando sea necesario tu ayuda y respecto a eso tus acusaciones son muy serias ya que un sensei debe tratar a sus estudiantes de igual manera como puedes refutar tus declaraciones dijo Tsunade o Kage sama esto se debe a que durante todo este tiempo que he sido su estudiante él solamente se ha centrado en el Uchiha y lo único que me enseñó fue a trepar por los árboles algo básico que todo Genin debe saber y a Sakura deshacer Genjutsu mientras que a Uchiha le enseñó mucho más cosas aumentando su arsenal de Jutsus ya que lo deja copiarlo con su Sharingan y dedicó su tiempo todo el mes de entrenamiento durante el examen para entrenarlo dejando a sus otros dos estudiantes a la deriva e incluso le enseñó un Jutsu de rango de asesinato instantáneo a alguien tan potencialmente inestable dijo Naruto dejando a todos desilusionados de Kakashi bueno después haremos una investigación y lo sancionaremos si eso es cierto pero aparte de eso pueden retirarse a excepción de ti Naruto mientras que Shikamaru se fue con Asuma a celebrar en el Yakiniku bueno Naruto el consejo nos espera aún no he terminado todo el papeleo y tú ya me traes más problemas dijo Tsunade al ver la enorme montaña de papeles al lado suyo si me permite señor Aokage usted puede hacer el Kage Bun Shinojutsu y dejar a los clones haciendo el trabajo mientras usted descansa o se ocupa de otros asuntos dijo Naruto y Tsunade se iluminó y creo tres clones que comenzaron a hacer el papeleo no entiendo cómo no se me pasó por la cabeza la idea de utilizar clones que tonta fui jaja de ahora en adelante el papeleo será más sencillo dijo Tsunade saliendo junto a Naruto mientras alrededor del mundo otros Kages maldecían al aire por no saber tan espléndido secreto de los clones Naruto se dirigió junto a Tsunade a la sala del consejo al abrir la puerta se encontró en una habitación con una enorme mesa donde todos los líderes de clan y altos cargos se encontraban sentados Tsunade siguió adelante y se ubicó en el asiento de lo Kage miradas de odio y disgusto sobre todo del consejo civil que eran las personas más ricas de toda la ciudad y que claramente los recordaba ya que ellos no le permitía entrar a sus establecimientos ni siquiera para comprar comida si no fuera porque Naruto aprendió a cultivar sus propios alimentos en el recinto Uzumaki estaría pasando mucha hambre en ese tiempo Naruto siguió adelante y los consejeros ancianos iban a hablar pero fueron detenidos ya que Naruto se sentó en una de las sillas vacías que pertenecía a un clan muy importante de la aldea y desde hace mucho no había nadie que ocupara el lugar era la silla del líder del clan Uzumaki maldito demonio que crees que estás haciendo levántate de ese lugar y párate en el centro dijo un líder del consejo civil tengo todo el derecho y el deber de sentarme en este lugar desde ahora soy el nuevo líder del clan Uzumaki dijo Naruto secamente con qué derecho te atreves a decir eso maldito demonio dijo otro miembro del consejo civil fue otorgado por mi derecho la actual o Kage dijo mal a Naruto el consejo civil trago saliva del susto al escuchar a Tsunade decir esto e incluso los líderes de clanes y consejeros ancianos estaban sorprendidos con todo respeto señor o Kage usted no puede nombrar líder a alguien que no es de sangre del clan está establecidas en las leyes ninja y menos a esa persona dijo otro consejero civil mirando con odio a Naruto mientras se escuchaban murmullos de aceptación por esta idea por otros miembros civiles eso lo respondo yo o Kage dijo Naruto levantándose del asiento toda la sala se quedó en silencio mirando a Naruto yo Naruto Uzumaki hijo de Kusina Uzumaki el habanero sangriento descendiente directa de la familia real Uzumaki pariente cercano de Mito Uzumaki la esposa de Ashirama Senju tengo todo el derecho y el deber de ocupar este puesto esas son puras patrañas y falacias maldito demonio como tú puedes ser familiar de Mito Sama deshonra su nombre dijo otro miembro furioso la sala comenzó a llenarse de insultos hacia Naruto de parte del consejo civil maldiciéndolo y deseándole la muerte silencio ese chico dice mentiras además no tienes pruebas de ser hijo de Kusina y además de que debe ser mayor de edad o tener rango Hounin para que él pueda ser líder de clan dijo Danzo tratando que el chico no reclamara su patrimonio ya que se dice que el poder militar oculto en conocimiento en el recinto Uzumaki dejaría muy desbalanceada el poder de la aldea y es muy necesario que él lo obtengan para sus propios beneficio Naruto miro al consejero anciano que hablo este era Danzo Shimura un anciano muy peligroso ya que él sabía que este hombre siempre actuaba bajo las sombras y oscuramente además de que su chakra era demasiado extraño un ninja cualquiera no lo podría detectar ya que algo lo estaba suprimiendo pero con las habilidades de Naruto era fácil distinguirlo su chakra era muy errático y en desequilibrio debido a que habían múltiples chakras recorriendo su cuerpo demasiado extraño era como si tuviera más seres dentro de él y su brazo vendado siempre le daba muy malas energías probablemente tenía algún sello que controlaba y mantenía en equilibrio ese chakra tan extraño y un demonio en la aldea debió ser una escoria dijo otro consejero civil Tsunade iba a golpear a este hombre y mandarlo a volar a la luna pero antes de que pudiera Naruto se apareció enfrente del hombre y lo agarró por el cuello mientras comenzó a ahorcarlo nadie en la sala se pudo dar cuenta cuando Naruto se movió fue demasiado rápido si vuelves a hablar mal de mi madre te voy a arrancar la cabeza con mis propias manos dijo Naruto con intenciones asesinas que helaron la sangre de los demás mientras que el hombre estaba morado por falta de aire y por su yukata comenzó a escurrirse un líquido desde su entrepierna es suficiente Naruto ordenó la Okage ahí señor Okage dijo Naruto y dejó caer al hombre que comenzó a retorcerse buscando aire desde ahora el que le falte el respeto a Naruto o algún allegado tendrá problemas conmigo dijo la Okage toda la sala asintió y respecto al tema la única forma de demostrar que yo soy un Uzumaki es con esto dijo Naruto y de sus brazaletes de sello un pergamino este es un Keko y Genkai que solamente es posible lograr por muy pocos en el clan Uzumaki mito sama lo tenía y mi padre también y ahora yo lo herede además de que en este pergamino tengo todos los permisos y demás papeles haciéndome el heredero del clan Uzumaki y recibiendo todas las pertenencias de mis padres dijo Naruto dejando callado a los consejeros y con respecto a la edad yo he nombrado a Naruto como Tokube suho un in permitiéndole portar el título como líder el clan ya que yo no lo quiero tengo suficiente con el clan Senju yo sé que el clan de mi abuela mito estará en buenas manos dijo Tsunade los murmullos se escuchaban en la sala los civiles discutían de que como la Okage le permitía ganar más poder al demonio y que si acaso le había lavado el cerebro y ahora con el tema principal porque el noble consejo me citó aquí dijo Naruto desde su lugar como líder de clan queremos que le enseñes tu técnicas a Sasuke Uchiha respondieron los civiles civil ha ganado demasiado poder durante el mandato de Sarutobi y se le ha subido a la cabeza me niego dijo Naruto burlonamente como te atreves maldito de medio debes darle todo a la elite Uchiha una escoria como tú no merece tenerlo grito otro yo no le daría tantos ánimos y libertad a su Uchiha de elite ya que en cualquier momento él los traicionaría por cumplir su venganza e iría en contra del pueblo además que según dicta la ley mis técnicas son todos jutsu secretos de mi clan y no tengo la obligación de enseñárselos al Uchiha dijo Naruto propongo que Naruto esté en el plan de restitución de clanes para reconstruir el clan Uzumaki dijo Danzo pensando en las armas perfectas que podría crear al tener el Byakura en la sangre Uzumaki y el Shikotsum Yaku creando un ejército mortal bajo su mando me niego totalmente no quiero tener muchas mujeres y utilizarlas como objetos sexuales y de procreación solo por la ambición estúpida de ganar poder de unos pocos hombres dijo Naruto seriamente no te puedes negar dijo Omura otro miembro are yo no veo a ustedes forzando a su Uchiha de elite para que procree más bastardos arrogantes como él y además de que debido a que yo también pertenezco al clan Kaguya y tengo su Keko y Genka y puede que mis hijos también lo obtengan pero también pueden obtener la rara y grave enfermedad que viene liga a ese poder y no quisiera ver morir a mis propios hijos por la ambición suya dijo Naruto aunque no menciono que él tenía la cura de la enfermedad gracias a sus padres como ya no hay nada más en discusión pueden retirarse dijo Tsunade al ver que esta reunión era muy estúpida tratando de obtener los jutsu secretos de otro clan que claramente está prohibido ella tendría que hacer muchos cambios sin esperar nada más Naruto salió del lugar para descansar mañana sería la operación de le y debía estar completamente sereno y tranquilo al día siguiente Naruto se encontraba enfrente de una sala del quirófano todo estaba listo llevaba una bata guates y tapabocas era tiempo de la cirugía y todo debía ser perfecto solo unos momentos antes Tsunade le había dado el título de ninja médico y el permiso para ejercer su profesión entró en la sala y le se encontraba recostado boca abajo con anestesia mientras que Tsunade estaba al lado de él cuadrando todos los instrumentos quirúrgicos listo Gaki tenemos que salvar la vida de tu compañero dijo Tsunade y la operación comenzó varias horas después Naruto se encontraba en la azotea del hospital tomando aire descansando de todas esas horas en el quirófano había hecho la cirugía lo más perfecto que él podía para evitar futuros peligros en el cuerpo de le lo único que faltaba es que se recuperara pero para ello se necesitaba tiempo mientras tomaba un respiro sintió el chakra de Sasuke dirigiéndose hacia él estaba lleno de odio y amargura seguramente sus intenciones no eran buenas el espero y la puerta que conducía hacia la azotea se abrió y Sasuke entró con una mirada intensa y sombría de odio y rabia con sus ojos sharingan activos oye mi Naruto quiero que te enfrentes a mí gruño Sasuke secamente no lo haré no tengo la necesidad de luchar contra ti y además será muy fácil derrotarte la okage te curo solamente hace unos días dijo Naruto mirando a Sasuke otra vez me estás menospreciando no digas tontería inecto perdedor eso es algo inaceptable yo soy un uchiha alguien como tú solo es basura solo cállate y pelea dijo Sasuke con odio a la puerta nuevamente se abrió y Sakura apareció espera Sasuke no hagas esto es una locura di algo Naruto dijo Sakura angustiada ya que ella estaba cuidando a Sasuke y este salió corriendo de su habitación y se dirigió directamente hacia Naruto yo no lucharé contra ti pero si me atacas no saldrás ileso grito Sasuke y se lanzó con su máxima velocidad hacia adelante intentando darle un golpe a Naruto en la cara Naruto fácilmente vio la velocidad de Sasuke y agarró su puño con una sola mano fuertemente haciendo gruñir a Sasuke del dolor al verse retenido Sasuke lanzó una patada directamente a la mandíbula de Naruto pero nuevamente fue detenido con una sola mano de Naruto a solo centímetros de su quijada Naruto agarró el tobillo de Sasuke y comenzó a girar haciendo que Sasuke saliera lanzado contra la pared de la azotea Sasuke chocó contra esta y escupió algo de sangre pero se reincorporó y saltó al aire gracias a la pared y comenzó a realizar sellos de manos elemento fuego Jutsu gran bola de fuego, Katon Kaki no Jutsu, dijo Sasuke sin importar que Sakura estaba ahí y sopló una enorme cantidad de llamas al techo en la azotea Naruto rápidamente corrió donde Sakura que se encontraba aturdida y no se podía defender del ataque y recibiría daño colateral él comenzó a girar y liberar chakra para proteger la elemento velocidad Rotación celestial de los 8 trigramas, Hinton Akeshi Kaiten, dijo Naruto mientras las llamas caían sobre ellos toda la azotea quedó cubierta en llamas desintegrando todo en ella pero de un momento a otro las llamas comenzaron a arremolinarse en el centro y un domo negro y morado de chakra comenzó a desintegrar el Jutsu de fuego que Jutsu es ese, pensó Sasuke irritado y se agarró su muñeca con su otra mano y comenzó a emerger rayos de esta mientras estaba en el aire y sonaba como el canto de las aves Chidori dijo Sasuke mientras caía en dirección a Naruto que había dejado de rotar y protegía a Sakura Basta Grito Sakura angustiada sin saber qué hacer de la espalda de Naruto salió una cadena dorada y se lanzó contra Sasuke azotándolo horizontalmente en un costado y enviándolo a volar contra un contenedor de agua el Chidori de Sasuke perforó un gran agujero en el contenedor de agua enorme y metálico su brazo había quedado incrustado profundamente claramente había utilizado todo su chakra en este último Jutsu para garantizar la muerte de Naruto que creen que están haciendo aquí arriba ese ataque fue muy intenso para un encuentro amistoso no crees Sasuke que es lo que les pasa a ustedes dos dijo Kakashi que apareció en una nube de humo Sasuke sacó su brazo del contenedor y del agujero comenzó a salir un chorro de agua grande vaciándolo el miro a Naruto y a Kakashi con odio realmente tratabas de matar a Naruto y casi lástima a Sakura con el Jutsu de fuego el Chidori no es algo para usar con un amigo o con un colega de la aldea Sasuke dijo Kakashi un dijo Sasuke y saltó de la azotea alejándose eso ocurre cuando Lemotal dijo Naruto y saltó de la azotea en dirección al compuesto Uzumaki para entrenar mientras que una Sakura llorando muy triste y desorientada y una Kakashi arrepentido mirando al suelo se quedaron en el lugar mientras Naruto se dirigía a la residencia Uzumaki un Anbu apareció enfrente de él Okage-sama requiere tu presencia dijo y volvió a desaparecer con una nueva orden se dirigió a la torre Okage ya en la torre Naruto estaba enfrente de la Okage pero también estaban Kotetsu e Izumo los eternos porteros de la aldea junto a Omurami tocado uno de los ancianos del consejo Naruto tienes una nueva misión ya que no hay suficientes ninjas debido a la invasión y como Tokubetsu Hounen escoltarás a un respetable consejero a Sunagakure para pactar un nuevo tratado de paz lo protegerás junto a Kotetsu e Izumo hasta que terminen los acuerdos está claro dijo la Okage y recibió el asentimiento de los tres ninjas partan cuanto antes ordenó la Okage y los tres partieron en dirección a Sunagakure mientras que en el otro lado de la aldea de ninjas desconocidos el viaje a una velocidad moderada tomaría entre uno a dos días y el tiempo restante en la misión dependía en que tan complicada sería la reunión pero aún así Naruto se relajó y salió de la aldea en dirección a Sunagakure probablemente se encuentre con Gaara y hablen un rato así que él estaba algo optimista y la compañía de los dos Chunin era agradable una día después en la aldea de la Hoja todos los altos mandos estaban escandalizados y alborotados ya que el último Uchiha de elite había abandonado la aldea y lamentablemente no había suficiente fuerza militar para enviar un grupo de Chunin o Hounin en su búsqueda debido a la invasión todos estaban en misiones y ocupados tratando de recuperar el mayor dinero posible para reconstruir la aldea y evitar que espías y enemigos entren y solo había un pequeño grupo que cuidaba la aldea así que la Hoja G como último recurso desesperado mandó a llamar al único Chunin capaz de completar esta misión un joven llamado Shikamaru Nara ya que él era el único disponible y de confianza el joven reunió un grupo escogido especialmente consistía en Genin de su confianza que él consideraba actos y cerca del mediodía 5 personas partieron en busca de Sasuke Uchiha mientras que la Okage envió halcones mensajeros a todos los ninjas en las cercanías de la aldea para que se informaran y si podían colaborar con la recuperación de Sasuke Uchiha cuando terminaran su misión pero estos mensajes tardarían unas cuantas horas en llegar a sus respectivos destinos y esto también incluía a nuestro joven héroe mientras tanto varias horas después en su Nagakura el grupo de Naruto había llegado sin complicaciones a Suna e incluso antes de tiempo ya que aunque el concejal Omura era un anciano también fue compañero de equipo del 3 Okage en la antigüedad y sus habilidades como ninjas eran altas y lograron llegar mucho tiempo antes en estos momentos el viejo estaba pactando el tratado de paz y llevando a cabo todas las cuestiones políticas mientras que él y su grupo lo protegía se llevaba bastante bien con los dos así que el tiempo no fue aburrido pero lamentablemente Gaara no se encontraba ya que estaban haciendo una misión fuera de la aldea algo la aldea escrita personalmente por la Okage informando que el Uchiha deserto de la aldea y que cualquier ninja brindara apoyo en la recuperación el Uchiha si estaba cerca o había terminado todos sus deberes después de discutirlo en privado su grupo se decidió que Naruto al ser el más rápido se dirigiera directamente hacia el grupo de recuperación para ofrecerles su apoyo ya que la pérdida del último Uchiha sería desastroso para Konoha pensaba el concejal que incluso esta vez no se opuso a Naruto o lo contradijo sin esperar más Naruto se dirigió a la salida de la aldea en dirección hacia Otogakure tendría que recorrer medio país del fuego que toma dentro de días en pocas horas ya que el tiempo era crucial así que él desactivó sus sellos de gravedad y activó su modo chakra de elemento velocidad Hinton Shakurando cuando estaba fuera de la aldea un aura negra y morada de rayos y viento cubrió su cuerpo y con un solo paso de su pie la arena de a su alrededor era enviada lejos cualquiera que viera a Naruto correr en las dunas solo y como la arena se levantaba detrás del como si fueran olas enormes de arena debido a la fuerza la presión y velocidad de su cuerpo y además de que escucharían una explosión de sonido a su paso unas horas después Naruto ya había llegado a la ubicación en fronteras del país del fuego con Otogakure había comenzado a rastrearlos desde hace un buen tiempo el lugar estaba lleno de trampas pero aún así él fácilmente las esquivó ya no tenía su armadura de chakra ya que si iba muy rápido podía perder alguna pista de su paradero aún así utilizaba su gyakugan para mejorar el rango de búsqueda sabía que estaban cerca ya que podía sentir un chakra familiar pero estaba decayendo muy bruscamente algo malo le sucedía dentro del bosque había un enorme claro devastado rocas estaban destruidas por todos lados cráteres grandes estaban en el suelo desnivelando el terreno y muchos árboles habían sido destruidos y tumbados de raíz el terreno fue arrasado en el centro del claro había un cráter mucho mayor que los demás y en este habían dos cuerpos tirados en el encontró a Choji junto a un hombre extraño alto y robusto claramente debido a sus ojos en blanco este último estaba muerto ya que tenía un cráter en su pecho debido a algún golpe y todos sus órganos internos habían colapsado mientras que Choji aún estaba con vida pero no por mucho jadeaba para respirar y se agarraba fuertemente su estómago su cuerpo estaba ultra delgado casi anoréxico y demacrado y su chakra estaba cayendo en picada Naruto al instante identificó de que se trataba las píldoras secretas del clan Akimichi y debido a los efectos secundarios que se mostraban en el cuerpo de Choji probablemente se comió hasta la roja y en este momento debe estar sufriendo hasta la muerte si no actuaba rápido él seguramente moriría Jutsu palma mística Shisen Jutsu el cuerpo de Choji dejó de deteriorarse y su dolor comenzó a aliviarse pero aún así consumir las píldoras intoxicaba y mataba el cuerpo y se necesitaba algún antídoto rápido o sería una muerte inminente debía llevarlo a la aldea lo más rápido posible Naruto eres tú debes darte prisa y alcanzar a Shikamaru y el grupo no te preocupes por mí dijo Choji que recobró la conciencia pero aún estaba muy débil tranquilo Choji yo me encargo dijo Naruto dándole una sonrisa y Choji la devolvió pero cayó inconsciente nuevamente Naruto invocó a un clon y le ordenó que llevara a Choji urgentemente o moriría y sin esperar más el clon salió corriendo cargando a Choji que pesaba como una pluma de lo delgado que estaba el sello el cuerpo del enemigo y nuevamente retomó el camino en busca de sus compañeros más tarde nuevamente signos de batalla se encontraban en las cercanías y el sonido de algo viajando por el aire a una velocidad muy grande le llegó a sus oídos y después fue un estruendo de algo chocando que hizo temblar un la velocidad y al salir de los arbustos Naruto encontró a Meji de rodillas muy herido su banda de la cabeza estaba en el suelo mostrando su sello del pájaro enjaulado y tenía un corte en su mejilla probablemente fue causado al tratar de esquivar el último ataque pero tenía un gran agujero que perforaba al lado de su hombro muy cerca de su corazón y en su espalda habían múltiples perforaciones de algún objeto cortante y su chakra estaba casi agotado Naruto dijo Meji agotado yo me encargo tu descansa dijo Naruto e invocó a un clon que comenzó a curar a Neji y dejar sus signos estables ya que podía morir otro inepto viene en tu rescate pero eso ya no importa con este último ataque ustedes morirán dijo una voz desde los arbustos tiene los mismos ojos que el otro su punto débil debe ser el mismo no tengo que preocuparme de nada esto será pan comido pensó el enemigo escondido preparando una flecha dorada con la punta en forma de taladro Naruto al escuchar la voz sintió la presencia del chakra poder sensorial lo ubicó fácilmente era un ser humanoide con seis brazos con piel de color roja casi café y un tercer ojo y dos cuernos en su frente y estaba a punto de disparar una flecha dorada desde un arco dorado lo más extraño aparte de su apariencia era esa energía muy rara que emanaba pero que también estaba mezclada con un chakra muy oscuro y desagradable muchacho yo también siento esa energía y puedo asegurar de que se trata de energía natural pero está siendo mezclada con un chakra muy oscuro por ese sello maldito que la reúne y ya que se requiere mucho entrenamiento para poder dominar la energía natural y es casi imposible causa las mutaciones en el cuerpo de ahí viene su forma tan extraña pero aún así no bajes la guardia aunque esté desequilibrada la energía le aumenta su poder dijo Kurama dentro de su sello mueran grito el ser y disparó la flecha que viajó muy velozmente debido a la forma de la punta y la rotación de la flecha un torbellino de aire la rodeaba mientras viajaba girando por su paso y un fuerte zumbido sonaba por su velocidad Naruto se dio cuenta que la flecha estaba siendo teledirigida por una especie de hilo que la conectaba en la parte trasera y cuando él se movía la flecha también lo hacía dirigiéndose a un solo punto en específico así que descubrió el punto ciego del Yakugan tan rápido muy inteligente pero eso no funcionará en mí ya que yo no lo tengo ya lo supere pensó Naruto y cuando la flecha estaba lo suficientemente cerca Naruto envió una enorme cantidad de chakra a sus palmas y la expulso de un solo golpe elemento velocidad palma de la pared del vacío de los ocho trigramas Hinton la flecha se detuvo como si un muro la retuviera y comenzó a astillarse como una rama de un árbol y al chocar las dos fuerzas opuestas desde distintas direcciones la flecha se atlano y dividió varias veces dejándola inútil todos los árboles de alrededor quedaron destrozados por la onda de choque imposible detuvo mi flecha más poderosa dijo el ser extraño Naruto realizó un solo sello si exhaló una enorme esfera de chakra elemento velocidad gran esfera del vacío Hinton Shinta y Gyoku una gigantesca esfera negra y morada de vientos con rayos arrasó todo el camino hacia el ser extraño cortando todo árbol a su paso y destrozando la roca la esfera era demasiado veloz tanto así que el ser no pudo reaccionar y esquivarla y al final dio en el objetivo explotando en una enorme onda de choque que sacó de raíz todos los árboles de alrededor y rayos negros caían al suelo trozando todo a su paso después de unos segundos una lluvia de sangre cayó sobre el lugar el ser extraño había sido destrozado en pedazos sin dejar rastros de él Naruto ya no sentía al ser oscuro indicando que estaba muerto así que se acercó hacia Neji para revisar su condición el clon ya lo había dejado estable y su hemorragia había parado de sus múltiples heridas pero aún así estaba muy mal herido sobre todo por esa peligrosa herida cerca de su corazón así que nuevamente el ordenó que el clon lo llevara a la aldea lo más rápido posible para que Tsunade lo tratara él obedeció y salió cargando a Neji que se apoyaba en su espalda muy agotado pero él vio como Neji giró su cabeza y le dio una sonrisa alegre antes de caer inconsciente Neji había cambiado mucho desde su pelea e incluso Hinata le había dicho que él comenzó a ayudarla a entrenar y pasar tiempo con ella amistosamente era un buen cambio pero aún así no tenía tiempo que perder y salió de nuevo en busca de sus compañeros tiempo después nuevamente había rastros de lucha había señales de que sellos bomba habían explotado en los alrededores pero los rastros de chakra y sangre se bifurcaban en caminos distintos uno seguía por el un acantilado que en el fondo tenía un río él invocó a un clon y este salto al acantilado mientras que el verdadero siguió por el bosque por el otro rastro y más adelante había un claro lleno de árboles cortados por su tallo en múltiples pedazos nuevamente una gran área había sido arrasada y el causante de ello estaba sobre un árbol descansando Naruto los reconoció al instante así que se acercó Naruto eres tú pensé que estabas en una misión en Suna dijo Shikamaru que se encontraba agotado de su batalla lo estaba pero recibí un mensaje de esta misión de recuperación y me ordenaron apoyarlos veo que tienes compañía dijo Naruto mirando a una rubia con un enorme abanico que él supuso era la causante de todo esto regresábamos de una misión que estaba cerca de aquí y recibimos un mensaje de nuestra aldea teníamos que darle apoyo a ninjas de Konoha en una misión como nuevo tratado de paz no pensé que fueran ustedes Gaara se adelantó mientras que Kankuro fue con el chico perro dijo Temari mientras cerraba su abanico recuerdos de su clon que se disipó informando que cuando llegó al lugar rastreando las pistas Kankuro ya había matado al otro enemigo con sus marionetas salvando a Kiba y que este último solo tenía una herida en su abdomen pero que no era grave Naruto que ocurrió con Meji y Choji los encontraste de camino pregunto Shikamaru serio esperando que nada les hubiera pasado aunque no están muy bien ya que estaban cerca de la muerte llegue a tiempo y suministre los primeros auxilios lo mejor que pude estabilizándolos pero aún así sus condiciones son muy delicadas Choji consumió las tres píldoras secretas de alimento mientras que Neji tenía múltiples heridas y una muy mortal cerca de su corazón en estos momentos clones míos los están llevando a la aldea para que reciban un mejor tratamiento dijo Naruto y Shikamaru se relajó al saber que no estaban muertos debes adelantarte no estoy en condiciones de luchar más y mi chakra está muy agotado Lee tomó la delantera ya que él es el más fuerte de nosotros y estaba lo suficientemente sano para recuperar a Sasuke que se encontraba en un cajón con sellos y probablemente esté luchando junto con Gaara contra alguien llamado Kimimaro que apareció como refuerzos de nuestro enemigo dijo Shikamaru actualizando la información bueno entonces me retiro gracias Temari dijo Naruto y salió saltando por los árboles aunque Lee es muy fuerte y el junto a perfectamente posible no debería de luchar tan pronto así que debía alcanzarlos rápidamente después de un tiempo Naruto nuevamente se encontró en un claro pero esta vez este había sido modificado por una enorme duna de arena que había arrasado todo a su paso los árboles estaban tumbados y Gaara que era el causante de todo esto se encontraba tocando con sus manos la arena funeral de la cascada imperial de arena Sabaku Tash gritó Gaara y todo el terreno comenzó a temblar como un terremoto creando ondas de choque a través de la arena mientras se comprimía Naruto cayó al lado de Gaara pero él todavía sentía una presencia oscura dentro de la arena aún después de ese enorme Jutsu Naruto dijo Gaara con su siempre actitud y voz seca que sucedió donde esta Lee dijo Naruto el cajón donde Sasuke se encontraba estalló liberándolo pero él no se detuvo y siguió adelante hacia Otogakure mientras que este tipo extraños nos detenía ten cuidado tiene tu misma habilidad de manipular los huesos dijo Gaara intrigando a Naruto ya que según él sabía todo el clan Kaguya había sido exterminado pero tal parece que hubo un sobreviviente y si está con Orochimaru no es nada bueno Lee fue capaz de adelantarse para detener a Sasuke mientras yo aniquilaba al enemigo pero tal parece que no surtió efecto ya que no se rinde dijo Gaara mientras miraba a un ser salir dentro de la arena encarguémonos él juntos si tiene mi habilidad debe ser muy peligroso y además de que debe usar el sello maldito dijo Naruto preparándose el ser salió completamente de la arena y Gaara trataba de detenerlo con su enuna taud de arena comprimiéndola pero el enemigo era demasiado fuerte y no podía ser retenido con la arena y salió de ella sin complicaciones y se dirigió corriendo muy velozmente hacia ellos dos su piel era de un color grisáceo y tenía varios huesos gruesos saliendo de su cuerpo también tenía alguna especie de cola en su parte inferior que la recubría de huesos por toda su columna seguramente su transformación se debía al sello maldito y la energía natural claramente él estaba a otro rango diferente a los enemigos anteriores ya que su velocidad era muy superior a la de un Hounin Gaara trataba de detenerlo enviando torrentes de arena para atraparlo pero el enemigo fácilmente las esquivaba Gaara creó una barrera de arena para defenderse ya que el sujeto estaba muy cerca pero el enemigo fácilmente tacleó a través de ella intentando embestir a Gaara y lastimarlo con sus huesos y la fuerza de impacto pero antes de que lo lograra Naruto se colocó enfrente de él y envió chakra a sus palmas elemento velocidad palma de la pared del vacío de los 8 trigramas Hinton a que que Kish dijo y una enorme cantidad de chakra salió expulsada chocando contra la embestida Kimimaro salió volando hacia atrás atravesando nuevamente la barrera de arena y haciéndolo rodar unas veces el sujeto se levantó mostrando muchos cortes en su cuerpo donde pedazos de carne le faltaban debido a que el huesos tenía electricidad y viento le destrozaban todo lo que tocaba pero aún así no estaba lastimado ya que debajo de su piel una capa de hueso lo protegía y sus heridas comenzaron a sanar gracias al sello maldito no está mal estoy entumecido y tengo profundos cortes pero no es suficiente ya me harto tanta arena dijo Kimimaro y levantó su mano cerca de su nuca un hueso comenzó a emerger de ahí y él lo agarró y lo tiró sacando su columna vertebral completamente el enemigo abanicó su columna como un latido tratando de golpear a Egaara pero él se defendió creando una escudo de arena alrededor de él Naruto antes de que el hueso aprisionara a Egaara invocó una de sus cadenas de chakra y la ha embestido contra el hueso de Kimimaro haciendo que chocara ni ti ya que eres una molestia si mi danza de la clematis viña te senka no mai sur no funciona entonces tendré que utilizar la flor dijo Kimimaro y de su antebrazo comenzó a surgir un hueso enorme que se enroscó en todo su antebrazo creando una lanza este es mi hueso más fuerte llegará directo hasta ti dijo Kimimaro y sangre salió de su boca debido a su sobreesfuerzo tu enfermedad ya está avanzada no tienes salvación dijo Naruto mirando la sangre como tú sabes de eso dijo Kimimaro intrigado Naruto no respondió ya que en su antebrazo comenzó a emerger un enorme hueso enroscándose trenzándose y comprimiéndolo muy fuertemente así que también eres un sobreviviente del clan pero eso no importa todos ya murieron y yo solo vivo por Orochimaru-sama probemos cual hueso es más fuerte dijo Kimimaro y se lanzó a una velocidad extraordinaria contra Naruto Gaara trato de detenerlo con su arena pero de nada se vivía ya que él lo destruía con su lanza mientras Naruto activó su modo chakra de elemento velocidad Hinton Shakurando y comenzó a enviar todo su poder a la punta de la lanza haciéndola vibrar hueso en forma de taladro una aura negra y morada apareció y comenzó a rotar sobre él aumentando su poder y alcance los dos salieron corriendo a la vez para enfrentarse en una batalla de poder frente a frente y cuando estaban a solo centímetros chocaron sus armas elemento velocidad puñalada del infierno Hinton Higo Kuzuki danza de la clematis Flor de Senka no Mai Ana dijeron los dos a la vez chocando sus armas un enorme estruendo se escuchó y una onda de choque emergió de sus armas mandando a volar todo a su alrededor los dos luchaban por superarse uno contra otro pero la lanza de Kimimaro comenzó a quebrarse mientras que la velocidad de la rotación del arma de Naruto comenzó a aumentar desintegrándole el hueso a Kimimaro ocasionándole graves quemaduras y cortes en su brazo Naruto aumentó el poder y el aura comenzó a rotar muy erráticamente la arma de Kimimaro fue desintegrada completamente y salió volando del golpe hacia atrás mientras giraba y golpeando una roca quedando incrustado en ella levantando polvo después de que el polvo se asentara la figura de Kimimaro apareció estaba sangrando por su boca y cuerpo y le faltaba gran parte de su costado mostrando sus huesos y órganos su brazo había sido desintegrado completamente y la piel de alrededor de él estaba carbonizada no moriré hasta terminar mi único propósito una parte de mi vivirá en Orochimaru y me los llevaré a ustedes al infierno gritó Kimimaro escupiendo único brazo danza del helecho Saurabi no Mai dijo Kimimaro un enorme bosque de picos gigantes hechos de hueso comenzó a emerger alrededor en dirección de Gaara y Naruto el terreno estaba siendo deformado nuevamente los picos destrozaban todo a su paso Naruto apareció en frente de Gaara gracias a su velocidad y realizó un sello de manos y reunió una gran cantidad de chakra elemento velocidad serie de olas del vacío Hinton Shingrempa dijo él y miles de láminas y cuchillas gigantes ultra comprimidas de color negro y morado arremetieron contra los picos en su dirección las hojas viajaban con un silbido debido a la velocidad un gran explosión surgió y ondas de choque sonaron levantando viento y destruyendo todo a su paso después de que el polvo bajara se mostró una planicie llenas de picos de huesos cortados en miles de pedazos y grandes marcas de cuchillas estaban grabadas profundamente en la roca fue un gran oponente pero esta historia se acabó solo era otro títere de Orochimaru dijo Gaara y callo de rodillas agotado había gastado mucho chakra en esta batalla yo no soy un títere él fue el que me otorgó una vida y un propósito gritó Kimimaro que emergió de un pico a sus espaldas y tenía una lanza de hueso en su único brazo apuntando a Gaara que en este momento no se podía mover Naruto gracias a su Yakugan pudo ver a Kimimaro emerger y realizó sellos rápidos a pocos centímetros de que el arma golpeara a Gaara elemento velocidad técnica del dragón de velocidad Hinton Hinyudan no Hutsu dijo directamente en frente de Kimimaro dándole un golpe a quemarropa un dragón negro y morado emergió y abrió sus fauces tragándose completamente a Kimimaro el dragón giraba como un tornado elevándose hacia el cielo desprendiendo viento y rayos después cuando estaba suficientemente elevado rugió explotando y enviando una enorme onda de choque que meció fuertemente los árboles y rayos cayeron del cielo Orochimaru-sama esos fueron los últimos gritos de Kimimaro siendo desgarrado en el tornado casi me asesina gracias dijo Gaara tú tranquilo voy a dejar un clon para que te ayude a recuperarte si Sasuke también puede activar la segunda fase del sello maldito le debe estar en problemas dijo Naruto e invoco el clon que comenzó a curar a Gaara después de haber luchado tanto aún planeas seguir dijo Gaara él es mi amigo y al igual que tú si estás en dificultades yo te ayudaría dijo Naruto y salió disparado nuevamente sin descansar podía sentir que estaba muy cerca el chakra oscuro emanaba por todo el lugar y el fuerte sonido del agua cayendo como una cascada le llegaba a sus oídos cuando por fin salió del bosque profundo pudo divisar dos enormes estatuas que se encontraban lado a lado de una cascada al fondo de un barranco el agua era turbulenta y muy errática signos de una batalla mortal se encontraban por todos lados las rocas destruidas el terreno destrozado y los objetos incendiados hasta la ceniza Naruto pudo distinguir una caída a la cascada el salto al barranco sin importarle nada cayendo de picada muchos metros al vacío al tocar el suelo la roca se quebró y se creó un cráter de la presión pero eso no le había afectado en nada lo más importante era la condición del sujeto que se encontraba tirado desangrándose en la orilla del lago con su yakugan pudo ver como su chakra era casi inexistente esto no debería de haber pasada si él hubiera estado en la aldea probablemente él hubiera hecho algo y su amigo preciado no estuviera en esta condición solo hace unos días él había salido del quirófano de una operación muy riesgosa y nuevamente se encontraba en las puertas de la muerte tenía la mayoría de sus huesos músculos y ligamentos quebrados o desgarrados su columna vertebral estaba rota probablemente de algún golpe o caída desde una altura muy grande que presionó su cuello rompiendo de las vértebras en su pecho muy cerca de su corazón había una herida que perforaba de lado a lado chorreando fuertemente sangre si no la detenía moriría de hemorragia y desangrado golpear su corazón por unos pocos centímetros su ropa estaba desgarrada y quemada en múltiples lugares y debajo de esta su piel tenía fuertes quemaduras de tercer y cuarto grado en alguna parte se estaba al rojo vivo mostrando su carne mientras que en otros lados estaban tan chamuscadas que eran negras y carbonizadas sangre recorría el suelo y caía al agua dándole una tonalidad roja el callo de rodillas junto a su cuerpo herido y trató de curarlo intentando detener la hemorragia sus ojos estaban llenos de lágrimas al ver en la condición que se encontraba su amigo naruto kunjo intenté detenerlo de ir con orochimaru pero fui muy débil él es demasiado fuerte dijo le escutiendo sangre por la gravedad de las heridas y efectos secundarios probablemente él abrió hasta las 6 puertas de la muerte dejándolo en tan deplorable estado no hables le guardas tus fuerzas de la juventud dijo naruto con lágrimas lo siento naruto kun mis llamas están que se apagan pero las tuyas pueden brillar fuertemente dile a gai sensei que lo quise como no digas eso tú sobrevivirás dijo naruto intensificando su curación adiós a todos amigos donde quiera que estén dijo le soltando su último suspiro silencio profundo lleno el lugar solo el sonido del chakra se emerger de las palmas de naruto se podía oír ni siquiera una brisa o la caída del agua basta chico es demasiado tarde ya se ha ido dijo kurama al ver como naruto trataba de seguir curando ale pero la sangre no paraba de salir no grito naruto lleno de ira un enorme pico de chakra se desbordó por todo su cuerpo la tierra temblaba y crujía enormes piedras se elevaban del suelo de la cantidad de chakra tan enorme rocas caían de los acantilados las aves y los animales huían del lugar y desde muchos lugares se sintió tan enorme chakra en esos momentos de frustración en que su poder se elevó a máximo sintió como algo lo observaba y estaba hecho de puro odio levantó su mirada al borde del acantilado adonde pudo sentir la señal y por unos momentos pudo ver como una figura negra se escondió pero tan rápido como lo vio este desapareció de la existencia esfumándose ya no la podía sentir incluso con sus increíbles habilidades cálmate muchacho dijo kurama desde el sello poco a poco naruto regreso a la normalidad haría que sasuke pagara por todo lo que causó lo haría sufrir lo más posible pero este no era el momento estaba cansado física y mentalmente y debía llevar el cuerpo de lee a la aldea no sabía cómo reaccionarían sus compañeros al saber si sus anteriores compañeros que había llevado a la aldea sobrevivieron era mejor regresar y despejar su mente para él la misión ya no era importante si sasuke quería podía irse al mismísimo infierno él solo estaba cansado toda su vida fue sufrimiento y odio y nuevamente su felicidad había sido arrebatada un amigo muy cercano había muerto que será lo que vimos dijo naruto mientras agarraba a lee en sus brazos en dirección a la aldea no lo sé pero lo que sí estoy seguro es que nos observaba y esa energía que desprendía me incomoda gruño kurama en el sello naruto ya no quería tratar más con la aldea solo quería llegar a su casa y descansar algo que no había hecho en muchos años te mereces uno y naruto cargando a lee en sus brazos se fue a la aldea fin del capítulo espero que les haya gustado suscríbanse para no perderse ningún vídeo